Ante los cuestionamientos que surgieron a raíz de los escándalos presentados durante las fiestas de independencia por la contratación de la empresa Paisa Plaza Mayor para la realización de los distintos eventos y los presuntos malos tratos del que fueron víctimas las candidatas, el Consejo Distrital de Cartagena citó un debate de control político al director del IPCC, Oscar Uriza. Y lo digo así, no digo ni con presunción, se lo robaron. El debate se dio en medio de un ambiente caldeado, ya que los concejales al cuestionar por los diferentes convenios realizados por el IPCC al director, no encontraron respuesta por parte de este. Además, madres, candidatas y actores festivos aprovecharon este espacio para expresar las inconformidades que tuvieron y los malos tratos que recibieron por parte de trabajadores del instituto y el caso omiso que el director realizó al momento de enterarse de estos hechos. Acá están muchas candidatas que ni uno de los refrigerios recibieron y las veces que refrieron, que los recibieron fueron una empanada fría y una boli caliente. Este otro sí lo firman por el siguiente motivo, yo les decía al inicio. Pasó la situación de inseguridad que se hizo noticia nacional del padre con su hija, lamentable hecho. Eso pasó el 3 de noviembre y el 4 de noviembre sucede dolor de las lluvias y se ve el distrito en la obligación o en la necesidad de cancelar unos eventos que tenían fecha de 5 de noviembre. Adelante. ¿Qué se canceló? El 5 de noviembre estaba en la agenda festiva realizar la noche de tradición festiva. Ese evento tenía un valor de 146 millones y decide el IPCC no cancelarlo, sino reprogramarlo. Y había un evento que se llamaba Noche de Candela y Jolgorio, que tenía un valor de 74 millones. Escúchenme bien qué pasó ahí. Cancelan el evento, pero cuando uno lee los estudios técnicos dicen, ya Plaza Mayor había comprado los 30 vestidos, que dio una suma más o menos de 51 millones de pesos. Durante la sesión se conoció el manejo que el IPCC le dio al presupuesto de los diferentes eventos en el que se dan a conocer el aumento de un 128% del presupuesto. El desfile de independencia, que estaba en 359 millones, pasa a tener un presupuesto de ese evento de 654 millones. Aumentó un 82%. Salsa la plaza, miren esto, Salsa la plaza estaba presupuestado inicialmente por 39 millones y pasa Salsa la plaza a costar 99 millones. Aumentó Salsa la plaza un 151%. La coronación, que ya la habían subido en el otro sí número 2, recuerden, y ahora estaban 197 millones, pasó a costar 285 millones, aumentó un 45%. Y varios, que habían unos eventos como por ejemplo el Semaní, el desfile de las comunidades GLTBI, allí le subieron de 127 millones a 290 millones, es decir, aumentó un 128%. El concejal Javier Julio Bejarano, luego de una investigación, dio a conocer que sí existían los recursos para atender de buena manera a las participantes y que estas denuncias ya se encuentran en manos de los diferentes entes de control, argumentando los malos manejos que se le dio a los eventos, situación por la cual los concejales le exigieron la renuncia a Óscar Uriza. Y esos vestuarios los usaron el día de la sesión solemne en el Consejo. Ya, el vestuario que iban a utilizar supuestamente las niñas en la noche de Candela y Jorgorio. Vale, yo estoy, les estoy contando lo que estudié. Bien, miren, miren, miren esto, 51 millones, los 30 vestidos, pero miren esto. Si se supone, miren esto, si se supone que la ciudad estaba en una calamidad por tema de seguridad, por tema de lluvias y decide cancelar unos eventos, ¿qué debería ser lo natural? Paradójicamente, este debate se desarrolla mientras que el alcalde William Dow Chamath se encuentra en una convención anticorrupción en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!